Bueno, muy bien, aquí una vez más Andrés Unida con ustedes. Vamos aquí a este videito explicar trading sin invertir. Muchas personas quieren absolutamente todo gratis y afortunadamente para ellos hay muchísimo contenido gratis. En el video que les dejo aquí para que lo puedan visualizar donde dice trading para principiantes gratis van a poder ver todo el contenido que nosotros tenemos gratuito que podría ser de gran apoyo o de gran utilidad para todos ustedes. En este momento pues traemos aquí trading sin invertir. Y trading sin invertir hablamos primero de el contenido, capacitación, educación, toda esa información que tú necesitas para hacer trading de manera gratis. Como les dije, ahí lo van a encontrar en ese video que les pongo aquí abajo. Y si lo que quieren son cuentas completamente gratuitas entonces vamos a hacer un recorrido por algunas cosas que he investigado por internet. ¿Qué es lo que sucede? A mí no me gustan las cuentas que uno las abre, son cuentas reales que le dan a uno 30 dólares de bono. Normalmente XM es uno de los brokers que más publicidad ha hecho con eso. Le doy 30 dólares de bono para que usted inicie una cuenta real sin invertir absolutamente nada. Ya sobre los brokers como tal pues hemos hablado en otros videos. Aquí les dejo el enlacecito para que vayan a ver también los otros videos. Y básicamente tienen que mirar ustedes la regulación del broker, qué tan confiable es. Y lo mejor, como siempre les digo, es fijarse en los comentarios de las demás personas. Obviamente siempre va a haber alguien que le va bien y alguien que le va mal. Pero si son malos comentarios negativos, pues debemos empezar a tener cuidado con ese tipo de brokers. Aquí yo encontré una paginita en donde aparecen varias opciones. ¿Sí? Y les voy a compartir la pantalla para que las podamos ver. Voy a traer el navegador hacia acá. Y miren, Instaporex es uno de los brokers que aparentemente dan mil dólares de bono inicial. Ahorita que me metí decía que por estar en la región de Latinoamérica, pues no existía el bono. Entonces primero tienen que ver si son reales, si no son reales, si los dejan retirar. ¿Y cuáles son las condiciones? Normalmente los brokers tienen condiciones bastante estrictas para poder retirar el dinero. Tienen que mover no sé cuántas cantidades de lotes al pasar no sé cuánto tiempo. Y bueno, y recuerden, y se los voy a dar aquí rápidamente. Forex Peace Army es uno, es una de las, de los blogs más, más grandes del mundo en donde nos pueden dar opiniones sobre lo que es, son los brokers. Entonces, por ejemplo, vamos a buscar aquí Instaporex. ¿Sí? Entonces aquí se van acá, donde dice Reviews, Forex Brokers, y vamos a escribir Instaporex. Instaporex.com, miren lo que está. Y aparece inmediatamente que es Scam. Si ustedes no conocen muchas cosas, miren, pueden ir al traductor. ¿Sí? Y el traductor de Google es bien facilito. Ustedes piden aquí Scam y miren lo que le aparece. Instaporex. Instaporex.com, entonces normalmente, y quiero que esto quede muy claro. No es que yo esté diciendo que estos brokers son estafa, sino que al nosotros ser personas que en promedio todo lo queremos gratis, es ser uno ingenuo, estúpido, pensaría yo, que te van a dar mil dólares en una cuenta real sin conocerte, para qué, para qué, o sea, para que los vas a perder, para que los puedas retirar, para que los dupliques. O sea, seamos racionales. Entonces ya empezamos mal por este lado con estos brokers. Son los que yo he encontrado que tienen, básicamente, bono de bienvenida sin depósito. Aquí podemos encontrar a FX Open, Port FS, XM obviamente, debería estar aquí, FBS. Son brokers que no sé qué tan buena reputación tengan. Recuerden que yo trabajo con Peppers como broker. También recomiendo, dice Markets, Peppers, Tickmill, que son brokers que normalmente no tienen cuentas donde aquí, miren, Tickmill sí tiene de 30 dólares el bono, pero bueno, 30 es una cantidad que es racional. Acá lo que estamos hablando de Instaporex, de mil dólares de inicio, esto empieza a... O sea, yo no sé quién es más pendejo. Si el que crea este tipo de cosas para que los demás caigan, o el pendejo que va y cae pensando. Siempre hemos querido dinero fácil, por eso las personas siguen comprando la lotería. Por eso, o sea, existe el negocio del narcotráfico. Las personas siempre quieren el dinero fácil. Entonces, si quieren tener cuentas de trading sin invertir dinero, aquí hay varias opciones. Forge, XM, FBS, Tickmill, está AM Broker, bono de bienvenida por ex de 100, bono sin depósito de 50, de Superforex. Pero es que miren que estos brokers yo nunca los he visto, o sea, jamás en mi vida los he visto. No puedo dar Superforex. Ahí está. Mire, aparece con reviews. Tiene 1.7 estrellas sobre 5. Mi recomendación es que si no llega ni siquiera el 3, tengan cuidado, pero ya de ustedes depende qué quieran hacer. Aquí también está Grand Capital. Vean, bonos de 500 en su cuenta real. Hay, no, aquí, este no, no sé qué era, Forex, E, E, no sé qué sea eso, pero también tiene depósito con 0% de comisión. Tiene bonificación de bienvenida de 15 dólares para cuentas STP. Si ven, Forex, Forex, no deposit bonus. En el 2019 lo tenían también aquí, no sé de cuánto era la vaina, pero bueno, ustedes tienen varias opciones. Entonces, ahí está. Yo quiero que vean que hay muchas, que no solamente es XM el que brinda todo esto, hay muchos brokers que ya no tengo ni idea. Por favor, revisen el Forex Peace Army, que es bien importante que ustedes se den cuenta si es un broker confiable o no es un broker confiable. Esto que ya he hablado en otros videos, que les dejo los enlaces abajo para que ustedes puedan también revisar cómo funciona todo esto de Forex Peace Army y se empiecen a empapar sobre toda la información que hay. Porque en otro video que voy a hacer sobre que no hay secretos en el Forex, muchas personas hablan ahora de secretos y que tienen los secretos y que se los van a revelar y que no sé qué mierda, cuando realmente, ¿cuáles secretos? ¿Sí? Es información que probablemente alguna persona se inventó o vio en alguna vaina y ahora dice que son los secretos y suena bonito para venderle algún tipo de producto y eso no es así, no es que la información sea secreta. La verdad es que a usted le falta todavía investigar bastante para poderla encontrar, pero la mayoría de la información la va a poder encontrar gratis. Y como siempre lo he dicho, nosotros no cobramos por brindarle a usted la información, la información es completamente gratuita, por eso tenemos cursos gratuitos, por eso hacemos todas las semanas las sesiones gratuitas. O sea, todos estos videos que nosotros les entregamos a ustedes son gratuitos porque no estamos mamados de que roben a la gente. Así de sencillo, sí, de que la gente sea ingenua y tengan todo este tipo de videos. Y coménteme si quiere que yo les siga haciendo este tipo de videos. Nosotros cuando cobramos, hacemos eso una mentoría, lo guiamos en un proceso de aprendizaje para que no cometa los errores que nosotros cometemos. Este tipo de videos son precisamente para eso, para que las personas lo puedan ver y no vayan con la boca abierta a trajarse todo el cuento de que les van a dar bonos, de que les van a dar esto, que les van a regalar aquí, allá y un poco de vainas. Por favor, yo no recomiendo ninguna de estas empresas, ninguno de estos brokers. Siempre lo he dicho, entre más publicidad haga el broker, más ladrón es. Si, al final ellos ganan, porque son brokers, la mayoría son market makers y todas las contrapartes son ellos. Si usted compra, ellos le van a vender. Si usted vende, ellos le van a comprar. Y si usted pierde plata, ellos se la van a ganar. Así de sencillo. Entonces, si están en ese negocio, pues a ellos les conviene atraer a la mayor cantidad de personas. Nosotros no ganamos por las transacciones que ustedes hacen. Nosotros simplemente ganamos dinero, obviamente en el mercado, y ganamos dinero cuando vendemos las mentorías que realizamos. Pero es una cosa muy diferente brindarle información y otra muy diferente es ya generar una mentoría donde se le da un acompañamiento y se le aconseja, se le brinda la información dependiendo de lo que usted vaya necesitando. Eso es lo que nosotros hacemos. Entonces, aquí está Trading Sin Invertir. Ya saben, les dejo los enlaces aquí en la descripción de este video para que vayan y vean toda la cantidad de contenido gratis que tenemos en nuestro canal de YouTube, para que se suscriban, para que compartan este tipo de videos y creen que a más personas les pueden servir. Recuerden que cuando lleguemos a los 10.000 suscriptores, vamos a sortear 4 cursos presenciales completamente gratuitos para que ustedes los puedan aprovechar. Para que encuentren también ahí, lo hablamos sobre los mejores brokers, ahí hablamos de Forex Psharmy. Y aquí tenemos una gran cantidad de nuestro canal de información que ustedes van a poder aprovechar. Mi nombre es Andrés Zúñiga de Tag Trade. Los dejo para que sigan viendo sus videos, para que se sigan informando y que lo compartan para que más personas puedan aprovechar esta información y no caigan más en las estafas. Recuerden que el trading no es un negocio de saber analizar un gráfico o de meter personas, porque eso es otro tipo de negocio que nada tiene de malo, pero es otro tipo de negocio. No es el trading. Los negocios de marketing de multinivel y todo esto son otro cuento completamente diferente. ¿Listo? Entonces, coméntenme qué más quieren que les explique. Yo tengo una amplia trayectoria en todo esto. He hecho robots, me he metido en cuanta vaina, he hecho todos los cursos, he visto todos los videos, o sea, me he leído muchísimos libros. Tengo bastante información que probablemente ustedes requieran, la necesiten o están curiosos de saberla. Pónganme aquí en los comentarios de qué más quiere que yo le haga videos así, informativos, porque obviamente siempre me van a hablar de Fibonacci, análisis técnicos, y de eso les vengo creando contenido. Pero díganme, ¿qué más quieren que pongamos aquí? ¿Cuáles son las cosas que ustedes han estado buscando, que se han demorado, que no han podido resolver? Y aquí vamos a estar listos generando nuevo contenido para que ustedes se puedan informar. Mi nombre es Andrés Zúñiga de TagCrate y nos vemos en una próxima. Chao, chao. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!